La euforia, dada la situación que hemos vivido hasta ahora, pero sí hay datos alentadores que permiten ver un oracente un poco mejor en algunos territorios, porque ya hay provincias en las que se reduce claramente la incidencia de la pandemia y en otras al menos mejora, como es el caso, por ejemplo, de Madrid, donde Eduardo Siles está a punto de cerrar el hospital de campaña de IFEMA. Sí, y esta será la última noche que pasará aquí ya un grupo reducido de pacientes en este hospital de IFEMA que se levantó en 24 horas, que fue alabado internacionalmente por la Organización Mundial de la Salud y en donde se ha atendido a casi 4.000 pacientes. Toda la logística de IFEMA no se va a desmontar por si hubiera un rebrote de coronavirus. Hoy también hemos conocido esas cifras de fallecidos. 268 personas han muerto por esta enfermedad en las últimas horas. Es un dato importante, pero también la cifra más baja del último mes y medio. Son las zonas de...